La Pascua es la fiesta central del cristianismo en la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua marca el final de la Semana Santa en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús. A la Semana Santa le sigue un periodo de 50 días llamado Tiempo Pascual que termina con el Domingo de Pentecostés. El Domingo de Pascua es una celebración que no se fija en relación al calendario civil. El primer concilio de Nicea en el año 325 estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. La fecha, por tanto, varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril. El cristianismo oriental basa sus cálculos en el calendario juliano, por lo que su fecha se sitúa entre el 4 de abril y el 8 de mayo. El Nuevo Testamento enseña que la resurrección de Jesús que celebra la Pascua es fundamento de la fe cristiana. La resurrección estableció a Jesús como el Hijo de Dios y se cita como prueba de que Dios juzgará al mundo con justicia. Dios ha dado a los cristianos un nuevo nacimiento a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los cristianos, por la fe en el poder de Dios, han de discernir espiritualmente con Jesús resucitado para que se pueda caminar en una nueva forma de vida. El apóstol Pablo sobre la celebración de la Pascua dice Despojense de la vieja levadura para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Quiero y oro que Dios os bendiga mucho durante esta semana santa y durante esta Pascua. Adiós.